Bienvenidos, estamos de vuelta ya de esta pequeña pausa y bueno, acá estamos conversando con estos grandes atletas y nos estamos ahí comentando y un poco riéndonos de algunas anécdotas que habían pasado y bueno Ana Luisa, cuéntanos un poco más acerca del desafío del segundo semestre Bueno, yo creo entrenar, entrenar, entrenar Bueno, estás contando también un poco de tu plan de entrenamiento que llevas a cabo, ¿no es cierto? durante la semana y en este plan de invierno que ahora se ha puesto tan malo Claro, pero fíjate que con el tiempo y como te comentaba adelante que tengo mis hermanos que son médicos y también atletas entonces también ellos fueron deportistas a veces menos es más en el caso, digamos, de las personas cuando yo soy más grande o mayores conviene no entrenar tanto porque uno se sobreentrena o puede caer en lesiones y esas cosas así que también de repente en la semana igual descanso dos días o un día y después siento que cuando salgo a correr el día siguiente rindo al doble Pero siempre Ana Luisa en el tema del aire libre Sí, yo, la verdad la cosa es que he estado yendo algunos días ahí al estadio al fiscal cuando estaba muy muy malo pero es estresante estar ahí adentro porque es muy cortita la vuelta y no me gusta, me gusta tomar aire, recibir el oxígeno y todas esas cosas igual en el parque por ejemplo cuando está bueno, también ¿Ustedes como club tienen algún campeonato este segundo semestre que van a organizar? ¿Pensado por ahí? ¿El duatron no? El duatron que queríamos hacer ahora en septiembre y que fue el... Claro, eso lo que estábamos fuera de pausa que te consultábamos si el día de septiembre tienen algo porque nosotros queríamos hacerlo en septiembre El 13 Como el 13 de septiembre queríamos hacer un viatron Hay otro viatron parece Sí Claro, queríamos hacerlo en el... Pero está más lejos Queríamos hacerlo en el parque Entonces la cual nosotros ya pronto vamos a hacer los... Los afiches Los afiches Poderlos pegar Que va a ser... Que el año pasado hicimos uno igual Que hicimos individual y pareja Pero todo el mismo circuito Claro Y eso, claro Una persona en todo caso haría el trote Que sería más o menos cuántos kilómetros? Menos O sea... El circuito tiene como... Biciativo Sí Claro, como recreativo Pero bicicleta es para... Bicicleta Bicicleta Reunir más fondos para la misma gente que va hacia... A los campeonatos A los campeonatos Eso es lo importante para... Para todos Bueno, entonces nos estás avisando para que nosotros también lo informemos y además lo informemos a través de las redes sociales que también se está ocupando bastante y la gente también se está viendo ahí muchísima información Claro, por esto nosotros lo importante como en este momento está realmente fuerte lo que es el ciclismo Así que le hacemos un llamado en esto Cada vez hay más Le hacemos un llamado y cada vez que nosotros tengamos los afiches Vamos a poner las bases, las consultas, los teléfonos abajo Para el día que se va a realizar y todo Ah, súper Vamos a tener las categorías Vamos a averiguar porque puede ser que ustedes lo abusen en 10 en 10 o en 5 en 5 No tengo muy claras las cosas pero vamos a tirar las bases como corresponde Ah, súper bien Entonces íbamos a estar atentos entonces a la información pero sí se viene esta duda otro Sí o sí Sí o sí la vamos a hacer Yo creo que en una participaste en una que hicimos nosotros, la primera que hicimos Sí Me caí Por eso te recordamos No sé, tenemos un video Sí Ah, ya Entonces va a ser más o menos parecido al circuito ese Ah, súper Sí Claro que va a ser más bicicleta que el trote Que el trote, claro Va a ser más vueltas de bicicleta Claro, eso que lo están pidiendo ellos igual Y no, pero lo importante es que se estén haciendo estos campeonatos y que se haga una buena publicidad Para que así mucha gente pueda participar Participar Y recrearse porque esa es la... Hay mucha gente de Punta Arenas que... y mucha gente quizá de la bici o de misma gente del running, del aclitismo Que busca este tipo de instancia y de repente, no sé, porque están la... hay en estos de los trail running que de repente son corridos en la montaña pero que sí tienen un costo que de repente no todos pueden pagar ese tema de inscripción Claro En cambio a, no sé, mañana lo que dice el Instituto Nacional, o sea, el SAO, el INE, es gratis Claro, van a decir, nos regalan manzanas, nos dan medallas, nos dan agüita, las linternas De hecho nosotros nos dieron, ¿ah? cuando hicimos el crote Entonces agradece realmente que creen estas instancias y más ustedes como club máster para poder nosotros mismos colaborar con un poco de... y más encima a recrearse O sea, qué mejor Claro Yo no quisiera dejar pasar esta oportunidad especialmente para las mujeres porque yo sé, yo he visto a muchas mujeres que andan trotando, que andan en solitario, las invito a que se integren a nuestro club Nosotros, como decía Juanito, las exigencias son mínimas, pero la satisfacción o las cosas que puedan tener en el futuro, el apoyo que pueden tener es muy grande De hecho, muchas personas que en este momento nos pueden estar viendo y que ya no están con nosotros, fueron apoyadas en todas las instancias por nosotros y les deseamos lo mejor, que les vaya bien donde quiera que estén participando Pero invito, bueno, mujeres, hombres, y no tan solo para la carrera, porque nosotros tenemos en las pruebas que se hacen en la federación y en los campeonatos Las pruebas de campo, que es lanzamiento jabalina, bala, disco, martillo, salto largo, salto alto, todo eso Yo también a usted igual se lo puede enseñar Entonces, claro, y esas cosas, aparte que nosotros siempre hemos estado siendo apoyados, tanto por los grupos, las personas que saben, que en este caso también Los entrenadores Los entrenadores, cualquiera que se acerque a donde ellos, o nosotros le pedimos ayuda a cualquiera de ellos, a don Emilio, a don Miguel, a don Eduardo Manso Ellos están siempre prestos a colaborarnos Aparte ellos permanentemente, uno sabe donde los encuentran Que por favor vayan de jueces, esas cosas, siempre están colaborando Los atletas, digamos, adultos jóvenes Sí, exactamente Están colaborando en el tema de los jueces Y eso, y decirle igual, o sea, darle las gracias igual a don Javier, porque don Javier nos apoyó un montón Biscopoich Don Javier Biscopoich, sí, él nos apoyó para dar la recomendación al Consejo Municipal para que nos pudieran aprobar la plata para los pasajes Porque él tenía que decir si realmente nosotros estábamos activos y esas cosas que él lo conocía Y darle las gracias a los concejales que en pleno, digamos, ellos apoyaron esta instancia Y ojalá sigan apoyando Claro, ojalá sigan apoyando Pero sí, yo creo que por qué nos apoyan a nosotros es porque somos creíbles, o sea, porque hemos hecho pequeñas cosas Aparte acá está Claro, entonces yo creo que eso es lo mejor Y seguir apoyando a don Javier en el tema de la maratón que se viene Yo por lo menos las veces que puedo salgo con la polera cuando no hace mucho frío A correr y bueno, no sé, pues nadie me saca fotos ni nada Pero igual yo soy feliz porque toda la gente me pregunta a la polera y por qué hice maratón, qué sé yo Y que se inscriba la gente ¿Cuándo va a ser esta maratón de la estrecha? El 18 de octubre Sé que el 17 va a haber una corrida recreativa y el día 18 es los 10 kilómetros y los 42 Y va a ser una fiesta, yo sé que va a ser una fiesta, yo sé que la gente va a salir a la calle Aparte va a ser la segunda vez, yo creo que se realiza una maratón Sí, y está algo tan masivo Y esta es la primera vez que se realiza una maratón, pero certificada Porque se realizó una maratón, efectivamente, que se realizó en Natales Ah, sí, con los 100 años Sí, cuando Natales cumplió los 100 años, pero no fue certificada Claro, si nosotros fuimos también, yo corrí 21 ahí Yo corrí 42 y no fue certificada mi tiempo Así que eso, y también dar las gracias a todas las personas que son muchas Porque en este momento nombrarlo sería Toda la gente que a nosotros nos ha colaborado se le agradece Porque siempre han estado, digamos, prestos a darnos premios de repente Cuando vamos a pedir, para las rifas Y esas cosas que yo creo que igual vamos a andar pidiendo colaboración para esas cosas Y que nos apoyen ¿Ustedes tienen alguna página, algún Facebook de Clubmaster? Donde podemos ver quizás algunas fotos de ustedes O quizás de los mismos campeonatos que van a analizar Estamos en eso, en crear una página Porque realmente en este momento tenemos solamente lo que es correo Correo electrónico Y las comunicaciones que tenemos es... Facebook personal En los personales, claro Y vamos colocando las cosas Por falta de tiempo en realidad no se ha hecho Porque uno va recopilando las fotos, qué sé yo Y ahora está tan fuerte el tema de las redes sociales Y quizás esa sea una instancia para que muchas más personas puedan ver de qué se trata Qué es lo que están haciendo acá en Punta Arena Claro, yo creo que esta instancia, por ejemplo, ahora nos va a servir para... Porque la gente sabe que nosotros existimos Pero a lo mejor no están tan interiorizados de cómo es el tema Entonces nosotros lo que pensábamos con Juanito y con la directiva Que en un plazo, digamos, corto Una vez que la gente vaya como interesándose Podemos hacer una reunión Juntarnos con la gente Pasarle fotos Videos que tenemos y cosas Y vean qué es lo que hemos hecho Y lo que se puede hacer Entonces las personas pueden y deciden Si se interesan estar con nosotros organizadamente Para que puedan participar y tengan acceso a todas las cosas que nosotros ya hemos vivido Y que ojalá toda la gente que corre lo pudiera vivir Porque son instancias en que, no sé, perduran por la vida, digamos De lo que uno va haciendo Cómo va conociendo países, lugares, ciudades Y disfrutar de la vida Y aparte que... Gana salud Sí, y muchos jóvenes también Creo que van a sentir mucha admiración Porque realmente Hoy en día la juventud realmente está un poco dejada En el tema de hacer algún deporte específico Y hacerlo con esta pasión Con este amor Con esta dedicación Que uno tiene que hacerlo No es fácil Y no es fácil tampoco Comentaba yo anteriormente Con la Camila Cáceres Que tremenda atleta Joven, joven 18 años A lo más tiene Pero viene con un medallero ya de tiempo Y antes era gimnasta Y ahora se volvió atleta Y le va tremendamente muy bien Y agradezco también Porque ojalá muchos jóvenes se pudieran, no es cierto Incorporar en esta gran disciplina Pero es muy sacrificada a la vez Claro Requiere mucha constancia Requiere superar el tema del clima Que no es menor Porque uno como atleta Tiene que entrenar al aire libre No puede estar trotando en un gimnasio siempre Claro Tiene que entrenar al aire libre Tiene que superar este tema del clima Tiene que ser constante No podemos estar entrenando tres días a la semana Claro Para obtener, digamos Resultado Resultado Óptimo Hay que entrenar por lo menos Seis, cinco días a la semana Y constantemente El tema de las zapatillas también Que es muy importante Hay que ir renovándolo Sí ¿Cuánto tiempo? ¿Seis meses? Depende Menos a veces Porque menos a veces Porque si uno las va usando a diario Bueno, una es el lavado Y la otra es el entrenamiento Digamos que uno va haciendo No duran las zapatillas Las zapatillas Y aparte tienes que tener Si en este caso Ana Luisa Corre en esta competencia de pista Claro Hay que tener zapatillas con clavos Tiene que tener zapatillas especial Con clavos O la zapatilla mucho más ultra liviana Y si ya corres en la calle Ya con un poco más de amortiguación Es todo un tema eso Nosotros los uniformes que nos ves acá Este fue un proyecto que nosotros hicimos Del presidente de la República Ustedes que eran un uniforme completo Ya digamos de salida de cancha Y además de atleta Claro O sea, este El que tenemos nosotros Es un uniforme oficial que tenemos ahora Porque antes teníamos otro Y ahora este Lo ganamos con el Fondo Presidente de la República Que fueron el uniforme Más las zapatillas Que se les dio a todos los atletas del club Y ellos no tuvieron que pagar nada Entonces igual es un beneficio Que se va obteniendo Y fuera de eso Siempre estamos postulando A proyectos Y en ese sentido Nos ha ido bastante bien Encuentro yo Porque no es la primera vez Es la tercera vez Que nosotros habíamos favorecido Con el Fondo Presidente de la República Y no siempre se da la indancia De que se puedan Digamos Tener estos recursos Porque estar Postular a estos proyectos También tiene Un cierto Un listado de cosas Claro Un formulario De cómo rellenar Este proyecto Hay que igual Como toda cosa Todo tiene su gasto Tiene sus dedicaciones Nosotros De repente Los proyectos que hay Son Tarde Muy tarde Para poder desempeñar Hacer bien las cosas Y ganar Aquí tenemos Los frutos Las cosas Que se están haciendo bien Y ese diseño Lo crearon ustedes Sí Fue un Resulta que yo Antes tenía una chaqueta Y se Vio un diseño Me gustó Lo mandé a hacer Y ese mismo diseño Lo mandamos a hacer La serie de ganchas Y Le encantó O sea Son las marcas Como le hice Como De la región Y tipo Morciera Espectacular Y además Con una cleta Y la torre del paire Y espectacular Sí Y las poleras Igual ya las mandamos a hacer También tenemos poleras También que ya Se les entregó A todos los atletas También ¿Poleras para correr? Sí No La polera Del uniforme Que es la amarilla Que también va Con el mismo logo Este que está acá Que ya lo hicimos propio Porque es tan bonito Y tenemos ya El juego de poleras Para todos nuestros atletas Que ahora ya No las podemos usar Y todo para competir Que nos exigen A nosotros La federación Nos pide Un uniforme Entonces el uniforme De nosotros Es la polera amarilla Y el pantalón De color azul o negro Van a elegir Entre esos dos colores Y después ya El uniforme de Chile Que ahora tenemos Que tener el uniforme de Chile Que es la polera Con el escudo adelante Atrás dice Chile Pantalón azul Y el uniforme completo Que es parecido a este Que va con una estrella Y el uniforme de Chile Que ahí Antes que vayamos A lo mejor Tenemos posibilidad De mostrar Lo que pasa Por ejemplo Hay un nacional O zona al sur Un regional Tú vas Con tu uniforme Que es de la región Pero no así Si tú sales Fuera de Chile A representar a Chile Tienes que correr Con el uniforme de Chile Y además te lo exigen Sí Es un requisito Ese es un requisito Y así cada Y La polera roja Es Exigidamente En cualquier lado Pero tú El chor lo puedes usar Siempre cuando Que sea azul Puedes hacer una calza O una parte Que te quede más cómoda El chor corto O la calza Pero siempre cuando Que sea azul Esos son los requisitos Que Que representa Ahora De repente Hay unos nacionales Que tú Tienes una camiseta Regalona Pero no te puedes Correr con eso Porque te castigan Al tiro Aparte además Del número Que tiene que ir visible Claro El número visible Y todo eso A mí me pasó un día Cuando fui a Valdivia Que No llevé Una camiseta Que fuera real Que La polera Que había acá Era una negra Ah ya No sé Hacía como Cinco minutos antes Que le iba a comprar Tuve que cortarle las mangas Musculosa Hacerla musculosa Para poder competir Si no No podía competir O si competía Pero bueno La dejaron correr Porque Porque eran los colores Porque era de los colores Que tenía la polera Claro Porque antes Como te iba a explicar Antes había una agrupación Entonces la polera Yo era negra Y tenía una treta acá Claro Yo no tenía negra Pero no tenía la treta Claro Así que Bueno Pero eso pasa Porque No pasa Me acuerdo que estuve En un nacional Con la Jessica Alborací Estaba en un nacional Universitario Entonces Y yo había corrido Siempre hago fondo Entonces había corrido Los diez mil metros Con la polera Pero no sé Creo que estaba en Santiago O algo así En Dando vueltas ahí En el estadio Muchas vueltas Con los diez mil metros Así que corrí Mi polera Pero ya no servía para nada Y la Jessica Tenía que correr Como mil quinientos Algo así Y claro Andaba con la polera Como ustedes comentaban Claro Y yo andaba con la polera Era un nacional Universitario Andaba con la polera De la región Pero musculosa Todo ahí Y tuve que pasarle Mi polera A los diez mil No, si pasa una anécdota No se pasa Tuve que correr con esa Pero no quedaba de otra Si no, no podía correr Claro No, si A nosotros igual nos ha pasado De repente Una anécdota así como Tragicómica De un atleta igual Fuimos a Gallegos Y yo lo veo en la partida Y le digo Oye, ¿qué te pasó? Las zapatillas todas rotas Pero rotas O sea, se le abrieron Y iba a correr así Las había amarrado Con unos hilos Yo le dije No, ¿cuánto caras? Tanto Y le dije Ya aunque te quieran ¿Por qué nada así? Porque se le rompieron En el camino Se le rompieron Se le abrió Las zapatillas Abajo La parte plástica Eso se salió Todo Y él te lo ha hablado Margie Pero me iba a aguantar Y yo le dije Ya ponte las zapatillas mías Y después no llegaba Nunca de la carrera Pues yo ya tenía que salir Y yo estaba con las zapatillas De él Y estaba aquí Corría así Igual pasa Igual es importante Porque si uno corre Con una zapatilla Más o menos apretada Claro Tiene que quedar Justo a Porque si no las uñas Claro Porque si no Las ampollas Los roces No, pero pasa Pasa eso Porque tú En un grupo Cuando das en delegaciones De repente Hay muchas zapatillas parecidas Y tú no estás apurado O corres Y te ponen las zapatillas Yo Entonces después Te das cuenta Que no está bien cómodo Se me hincharon los pies Que me pasó Si, si, si Pasan todas esas Pasan en el Pero al final Son cosas que se recuerdan Con cariño Y todo eso Yo quisiera Esto Enviarle un saludo A todos nuestros Compañeros Atletas A los integrantes De Club Master Que seguramente Bueno Muchos de ellos Miran el programa Entonces Siempre Claro Por ejemplo Don René Vergara Aurora Columna Estuvieron en el verano Fueron a un campeonato Que hay importante En Valdivia Y aún Sus medallas No llegan Porque Fue tanta gente Ese campeonato Que finalmente No alcanzaron Las medallas Para todos Porque nunca había pasado Que fueran tantos Atletas en un campeonato Que son torneos Que se van haciendo En las distintas ciudades Y ellos quedaron Pero igual Les fue bien Porque igual ganaron Sus lugares Pero igual Igual es importante Que cada uno De repente Va saliendo Donde puede Y hay que destacar Que ellos también Sí participaron En esas pruebas Como también Fuimos atimados Que nosotros En marzo Había una maratón allá Y fuimos a correr Esto Leonel Borque Fue de Roberto Millalonco Corre los 10 kilómetros Esto Leonel corrió los 21 Y yo también ¿Tendió un kilómetro? Sí Fue pero fenomenal ¿Ella maratón? Sí Yo había ido Yo había ido El año anterior ¿Y cuánto tiempo hiciste? Este último año Una hora 40 Algo así Súper bien Sí Y mucha subida Pero sabe que Cuando íbamos partiendo Había gente joven Que iba a correr Entonces yo dije Ah aquí Correré nomás Pues sí Iré detrás de ellos Qué sé yo Y salimos con Leonel Los dos a correr Pues Leonel le dije ¿Por qué va tan rápido? Y yo le dije Porque parece que Parece que quiero ganar Le dije yo Y nos fuimos corriendo Como 5 kilómetros Los dos Después ya se empezó Los hombres siempre Corren más rápido Un poco más rápido Claro Así que Y ya cuando Empecé a ver Que venían cerca mío La gente más joven Pero como que yo podía Y ya dije yo 10 kilómetros Y después tomaba agua Y todo así Y yo dije Ah no Ya me voy Y después Que logró llegar A una ambulancia Algunos Algunos jóvenes Claro Yo me sentía feliz Dije yo O no estaban bien preparados Pero igual uno se siente contenta Que puede participar Con gente que es tan joven Y al final igual Nomás uno llega a la meta No y aparte que también Cambias totalmente De clima O sea Ya me imagino Sol Talor Le recomiendo a toda la gente Todos los años la hacen Ojalá este año La hagan otra vez El que viene Y vaya la gente a participar Porque realmente Muy bien organizadas Los trofeos Yo me traje un trofeo grande Y después el asado Estaban los corderos ahí Ah sí Y nos dieron alojamiento También No fue espectacular Muy bueno Entonces Ojalá que vaya la gente Cuando Cuando se Hagan Se hagan las invitaciones También Claro Es que eso Como le digo También pueden Como comentarlo Quizás en algún No si nosotros Mira estamos trabajando Yo creo que Ya pronto Vamos a hacer El tema Para que ahí Vayamos conectando Todas estas cosas Y más gente Participe Cuanto más gente Se una Yo creo que eso va a ser clave Tú tienes razón Yo creo que Ha sido por falta De tiempo Más que nada Que no lo hemos hecho O quizás por falta De manejo de tecnología Sí Mira la verdad que sí Porque de repente Ahora ha sido un poco más Pero tuve que aprender Sí Porque de repente Uno aprieta una telecle Y se desaparece todo Claro Me da miedo de repente De hacer desaparecer Hasta el computador Pero no Vamos bien Sí ya estamos trabajando Para llegar a ese A ese Y ojalá Dios quiera que 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 alta gente Se entusiasme Y quieran estar con nosotros Y yo sé que Después cuando estén con nosotros Van a ir a un campeonato Y van a decir Oh Porque miren En un campeonato nacional Participan 600 personas 500 personas No es menor O en un zonal De repente 300 350 personas Que estamos todos Porque llegamos a un campeonato Y ahí somos Todos iguales En la partida Y en la meta No Pero mientras estamos Actuando entre nosotros Ni se sabe Qué Quién Ni profesiones Ni nada Somos como todos Uno solo Entonces eso es lo más lindo Que toda la gente Se mira como igual O de repente No se acuerden Ni de los nombres De las personas Pero sí hay un afecto De años Oye muchas gracias Por haber venido Y contarnos Cierto un poco Acerca de De lo que es El Club Master Acá En la región De Magallanes Y también un poco De las experiencias De Ana Luisa Que ha tenido Grandes logros No es menor Con el esfuerzo También de Juan Tienen que trabajar Muy duro Todos los días Para gustar los recursos Tienen que trabajar muy duro En la alimentación Del Club Así que antes De despedirnos Del programa Algunos saludos Agradecimientos Bueno Por mi parte Yo como decía Adelante Bastante larga la lista Pero yo creo que Debo nombrar a la Caja La Araucana Para que también Ahora me aporten Porque no me han aportado Hace rato Entonces ahora Ya un llamado Para ellos Pero sí Me han estado apoyando Durante varios años La empresa Gunza Bueno A Juanito Le doy las gracias Aquí públicamente Porque la verdad Las cosas que Si no fuera por el apoyo De él Yo no creo Que habría llegado A estas instancias A mi club A la Federación Nacional Que en este momento Hay 79 chilenos Que van en viaje A Francia A competir Y sé que les va a ir bien Porque fueron los mejores Entonces Y a cada uno De los atletas Que conforman nuestro club Un saludo en especial A todos iguales Para que salgamos adelante Seguimos unidos Y que ojalá Seamos más Que nos multipliquemos Se hace la invitación Entonces Sí, está hecha Abierta Y agradecida A toda la gente Que siempre nos colabora Porque eso es tanta La gente A la que uno le debe A aportar su granito A las competencias Cuando uno va a pedir De repente ayuda Para hacer una rifa Y todas esas cosas Eso se agradece Entonces para que no Quede sentido nadie Mejor los de las gracias En general Muchas gracias a todos Y bueno Antes de despedirnos Bueno Quiero despedirme Darte las gracias Por el espacio Que nos diste Para poder publicar Nosotros En que estamos Y hacer una invitación A todos O sea Tenemos las puertas abiertas Como te digo No necesitamos No necesitamos grandes atletas Lo único que necesitamos Nosotros es La parte que Confiable Sea, ¿cierto? Y sean Realmente Lo que le pedimos Nosotros no es mucho ¿Ya? Así que nosotros El día Sábado Vamos a estar en En la Correa Nocturna Vayan a increíbles Ahí se pueden acercar a mí Yo les voy a explicar Todas las formas Como poderlo Ayudar En lo que yo pueda Muy bien Así que En el partido Te esperamos No, si yo ya estoy Increíble No, no Te esperamos En el club Nosotros Ah No, no Si vuelve Mira Puedes ir Yo sé que tú Tienes Tienes mucha proyección Al tu fondo Y yo creo que De repente No te están viendo Como Verdaderamente O sea No están valorando Y después Van a tener que hacer Cola para los oficios Sí Porque la verdad Las cosas Que si tú Estás con Mira Tú estás En el nivel Que tú estás Y yo Yo te veo así En el nivel Que tú estás Y tú sigues Entrenando Tú pasas La categoría Y tú empiezas A salir Te digo que Mira Hay una chica Que se llama La chica Oliverí Que yo Como que la veo a ella Porque ella es bien jovencita Y bueno Ahora ya tiene O sea Empezó muy joven Así como de 30 años Entró Y ahora tiene 45 años Y ha ido a todos lados Y todo el mundo La ayuda Porque es muy buena Y yo te veo así a ti Como ella Ahí vamos a ver Qué pasa No pero muchas gracias Igual por haber venido Y contar su gran experiencia Acá Así que Gracias a ti Bueno Nos vamos a despedir Nos vamos a ver Hasta una próxima semana Ahí cuando vuelva De mi trabajo En terreno Así que ahí vamos a estar Contando un poco más De estos deportistas magallánicos Y qué es lo que pasa también De deporte interesante Acá en Magallanes Así que Buenas noches Música